Buenos días mi querido espectador y hoy nos encontramos en un nuevo video Ya y Y nos encontramos en un nuevo video de De Knockbacks SSA Ya ok Ok Bien ok Ah y creo que este va a ser el ultimo video Ok Creo que este va a ser el ultimo video para que así podamos No, mala Mala, malisima Malisima Aquí te la guías Ok 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 Vamos a hacer así Ok Ok Uh, casi Ya a ver Ya a ver Vamos a ver Que es lo que podemos hacer Vamos a ver Bien Uy, casi Vamos Me tiro a uno Y el otro se murió Ya a ver Vamos a ver Que es lo que podemos hacer Bien Ok 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 Uh, vamos a ver Uy, que se me detiene ya El problema El problema es que Puedo hacer Los Brickley Bridge Bien Pero Por muy poco tiempo Así que Bueno A ver A ver A ver Vamos a ver Uh, casi A ver Vamos a ver Que es lo que podemos hacer Ok Ok Uh, casi Bien 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 Oh, casi Ya Sigamos 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 A ver Que es lo que podemos hacer A ver Uh, casi A ver A ver Vamos a ver Otra vez Se la guió A ver Vamos a ver Vamos a ver Mmm Como acá Este compañero No tiene mucha suerte Digamos Es en serio Es en serio Ahí está Ahí está Uy, casi Uy, casi A ver Vamos a ver Lo que podemos hacer Uy, casi Ya Ya, bien Ya Me siento satisfecho Con la Con la racha Con la primera racha Que he hecho Así que Vamos a ver Si podemos seguir Haciendo Más rachas A ver si Ok 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 Vamos a ver Vamos a ver Que es lo que podemos hacer Es en serio Otra vez Bien Lo he tirado No No Tiene KB No tiene KB No tiene KB What Oh, perfecto Me gustó Como lo hice Ok Ok Es en serio No No estés Barra Report Anti Anti KB No tiene KB Como es posible Que esté en un puente Y no lo pueda empujar O sea Es un palo Con empuje Vamos a ver Ahora Recién se los quito Ok ¿Quién es el? Oye Pero compañero Dame Dame Tócame Tócame Como dice El Z Yo creo Que no te vas a salvar Por mucho Digamos Adiós Ok Y Bueno Que perro Vaca Está pasando Parece que estoy Ya Creo que Ya lo estoy Creo yo Que ya lo sé Cómo usarlo No 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 Ahí está Ah Perfecto Es que El problema Es que Joder Vamos a ver Vamos a hacerlo así Vamos a intentar Otra vez Es en serio Y son dos contra uno En serio Bien Me salvé Me salvé igual Ok Vamos a tirar El underpal Aquí Vamos a intentar Hacer así Adiós Este Este Ah no No Nada que ver Nada que ver Es el fof Es el fof A ver Vamos a intentar Ver Cómo Cómo sale Esta cuestión A ver A ver A ver Ok Ah Le di Bien Ok Vamos a intentar Ver Qué tal pasa A ver Ok Le hago así Así Ok 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 Vamos a intentar ver Como sale esta cosa Ok Vamos a intentar hacerla así entonces Vamos a intentar caer por aquí No, ahora ya no Ya no me salve Vamos a intentar otra vez, a ver que tal pasa A ver, a ver que cosa pasa ¿Para qué necesitas hacer un puente? Si yo te puedo ayudar, o sea O sea Este grupito que está por aquí Ok Ok Ok, podemos hacer así otra vez Otra vez, otra vez Uh, casi que no le aguento No, mala Ya, a ver Vamos a ver Uy Ya, a ver No sé por qué, pero por algo no me gustan esos A ver, vamos viendo Ok Uh, casi Vamos a intentar ver por aquí No No Yo pensaba que lo podía hacer No, no podía No soy un limit Sigamos, sigamos A ver que es lo que puede pasar con esto ¿Es en serio? ¿Qué tipo de jugador eres? O sea Aprenda a jugar bien primero ¿Qué? ¡Ay, casi! Ok Ok ¿Quién es el pesado que tira? ¿Ya? ¿Dónde está viendo el Pearl? Me salvé Ya, ok Vamos a intentar tirarnos por aquí Vamos a ver que es lo que puede pasar por aquí ¡Oh my god! A ver, vamos viendo por aquí Vamos a tirarnos por aquí A ver que tal nos pasa Que tal pasa No 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 Ok Vamos a ver Uh vamos No se como lo hice pero lo hice Es un clutch Vamos a hacer así Vamos a intentar otra vez Me salvo Me salvo Me salve Vamos a tirar la underpearl Para que podamos restablecernos Ok Ay que pena no le dio Se pudo mover Que te sigo Que te sigo Ok Ok Vamos a hacer así Vamos a correr Uno Ok Vamos a hacer así Ok bien A ver Vamos viendo A ver Bien 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 Vamos a hacer así Ay Casi Casi Ay casi 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 Ok Ok Ah verdad que ahora todos tienen velocidad Así que a ver vamos viendo Estamos viendo Estamos viendo por aquí Por acá Que casi me caigo Que casi me caigo Ok Ok Yo creo que terminamos Vamos con el otro mapa Así que a ver vamos a intentar ver Ok 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 Oh my god Bien Se la hice en realidad Ya, a ver Vamos a intentar ver que es lo que puede pasar A ver, ¿tenemos buen ping? Sí, tenemos buen ping ¡Ay, casi! ¡Oh, casi! Ok Adiós Ok Oh, my God ¿Qué? Ahí está No, sé a dónde las tiré Ah, ok, dale Ok, ok, ok Igual quedan hartos jugadores El problema es que se ven pocos O sea Usted no sabe que yo soy un Que no soy un jugador cualquiera, ¿sabe? O sea O sea, no es portico, pero Que, o sea Yo, al menos, yo no me considero del promedio Hola Ok, vamos a hacer así En serio ¿Y el 8 se cayó? Ay, son dos contra mí Perfecto Ay, me roban aquí Ok Mira, justo Me había faltado un segundo más Vamos a ver ¿Qué es lo que pasa? A ver Y ahora sí Estamos con el mapa Equal Vamos a hacer así ¿No sigue alguien? No Ya Vamos a intentar subir A ver Vamos a poner en práctica Mis Ahí, dirás No, no me salió No me salió O sea Me gusta Pero la vendo como que no me gusta O sea No sé ¿Me salvé? No me salvé No, no me salvé No, igual estaba Igual estaba ¿Cómo se llama esto? Estaba así como Pillado desde aquí Más bueno Estaba pillado desde ahí Entonces como no tenía otra más No podía Salvarme A ver Vamos a ver Eh Hay uno que se cayó directamente LOL No, no, no Ayo 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 Por favor, si te vas a alejar, te alejas ya Ayo Ayo, compañero Ayo, ok, dale Entonces hacemos así Ok Vamos a hacer así A ver, ¿quién es esa persona que está ahí? Ah, ok Ok, se volvió a caer Es en serio, son dos personas contra mi y ninguna de las dos puede? Que decepcionante Solamente porque me corrí Pero eso sí, está bastante como un poquito Está un poquito feo Disparar hacia arriba Y... ¿Cómo hacemos esto? Vamos a intentar Tirarnos por aquí A ver qué es lo que podemos hacer Vamos a subir a poquitito A poquitito Ok 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 Ok, 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 ok A ver A ver... Si, yo creo que podríamos tirarnos esa acá Así que vamos a hacer así No hay nadie No hay nadie Como que es un poquito... Ok Ok Si, si, si Vamos a ponerle un Gigi Pero en mayúscula Resultado en mayúscula Adiós ¿Me salvó? Me salvé, me salvé, me salvé, me salvé Mira Ay, me dio No me la dio Ah, sí me la dio Sí me la dio Me dio, me dio, me dio Hago mucho cuidado Ok Ok ¿Efecto finalizado? ¿De qué? ¿Es en serio? Hay una persona que está disparando O sea... Ok Hacemos así ¿Sobrevivió? No sobrevivió Perfecto Ok Entonces vamos a tener que mirar Ok Ok Rocha de 10, ok Ok A ver si me muevo yo creo que... Ok Ok A ver, vamos a intentar tirarnos por aquí Ok 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 ¡Oh! ¡Woohoo! ¡Bien! Vamos a hacerla así ¡Uy! ¡Casi! ¡Uy! ¡Adiós! Vamos a ver aquí Por acá, a ver Vamos a mirar, porque por lo visto No... O sea, tenemos hasta el momento 604 Bajas, wow Ahí, ¿qué más que se puede meter esto, por favor? O sea... Ok, dale Ok ¡Oh! ¡Dale! ¡Bien! Terminamos a 1 Ok, se cayó Oh, muy bien ¿Cuál es el alías? No Oh, muy bien No me salve No me salve Había tirado más la enderpearl Ya ver Ok Vamos a salvar así Ay casi Ay me salve Me salve Hola olas Mira como está la mayoría tirada para acá Vamos a tirarnos por aquí Ay me salve Ay me salve Sí Ay me salve Ok 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 Wow Me salve No me salve Es cierto No me salve Uy Me la tiró recién De haber como una O sea Sé que por matemática Debiese tocar algo Adiós compañero Ñ A ver Ah ok Es en serio Son dos contra mí Es en serio A ver Vamos a hacer así ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te llama Felipe Camer Pro? O sea Ok 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 Ok. Oh, casi me salve el otro Ay, se cayó igual Ok, a ver, vamos a ver Otra vez Oh, casi Ahora sí, a ver ¿Es en serio? No tiro más, no tiro más A ver qué es lo que podemos hacer Ok Trata de tirarme nomás Trata de matarme Trata de matarme, no vaya a poder Ya Ok Cuidado compañero Que no vaya a Espérate que se va a meter este de acá Mira, a ver ¿Con quién? ¿Contra quién? No sé con quién Proyecto que podríamos meternos por aquí Mira, me empujo el otro O sea, ¿qué más puedo hacer? O sea O sea, es como A ver, podría ser así Y podría ser un perro Vaca Pupu Perro Vaca Pupu Perro Vaca A ver, vamos a ver Así, así, así Listo Ok Vamos a Ok Esto no pinta nada bonito Es en serio Es en serio Podríamos intentar Hacerlo A ver, vamos viendo A ver No creo que me haya podido salvar No Uy, eso estuvo cerca Eso sí que estuvo cerca La galleta falsa Ah, así como se llama Ok Ok Yo creo que podría hacer Lo siguiente Podría tirarme Podría tirarme Y yo creo que Ahora sí Ahora sí Había aparecido con un bug Ok Ok No Dios Ya, ok Es en serio Mmm Mmm Ok Uy Casi Oh my god Joder ¿Quién fue el Uy casi ¿Y cuántos son contra mí? O sea O sea, no sé, no sé si será No, 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 no Son todos contra mí Son tipo SSA Ok Ok Vamos a ver Ah, ¿qué podría hacer? Podría esperar Oh my god Oh my god Ok Ok Uh, casi A ver, vamos viendo Ay, casi Yo te empujo compañero Para que después Yo te pueda matar Ok Ok Espérate Vamos a hacer lo siguiente Vamos a correr Vamos a movernos A ver si Que es lo que podemos hacer Yo creo que hasta incluso Podríamos darle A igual A ver Ok Vamos a ver Y yo creo que aquí Ya podríamos Despedirnos Porque si no El video sería muy largo Y no quiero eso Así que yo me despido Y bueno Si les gustó más Este contenido Ah, hay que recordar también Que este va a ser El último video De play De Soniccraft En esta modalidad Ya Y Ya Porque si no Knockback 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 Mucho 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 De Un contenido No No Como se llama esto Por eso Así como que Asqueo un poco Pero Pero Como se llama esto Si les gustó Dele like Suscribanse Y compartir el video Ya Y una vez dicho esto Me despido Adiós